Vamos al sazón de los abuelos, hoy vamos a prepararles un amarillo, en el canal ya está el amarillo, pero ahorita vamos a hacerle uno que lleva, se llama con retazos, aquí están, es puro pedacito de carne de res, de todas las partes de la res y le da un rico sabor al amarillo y también con cola, aquí tengo los pedazos de cola, entonces lo vamos a hacer ahorita un amarillo de retazos con cola y aparte lo vamos a hacer con pitiona, ahorita les muestro la hierba que es diferente, no le vamos a poner ni acuyo, no le vamos a poner cilantro, sino le vamos a poner esa hierba que tal vez muchos no la conozcan, de hecho yo creo que ya en muy pocos lugares la utilizan, pero que la comida queda muy rica, entonces aquí vamos a mostrarles los ingredientes, miren aquí tengo el chile, la cebolla, el ajo, el comino y esta es la hierba, esta es la pitiona, en un video ya les mostré cuando estaba verde que la traje, estaba verde y ahí se ve bien como es la hojita y huele bien rica, aquí tenemos orégano, de verdura, va a llevarle papa, chayote, ejote y le vamos a poner garbanzo, este garbanzo ya está blando, ahorita ya lo voy a poner a cocer, es lo primero que voy a echar a cocer, ya luego echamos la carne, y para espesar tenemos este tomate, perdón, masa, esos son los ingredientes del tomate, no sé si ya lo dije, pero también aquí está el tomate, este para hacer nuestro amarillo de compitiona, ahorita lo que voy a hacer es poner a cocer el garbanzo, luego vamos a poner a cocer aparte el tomate y el chile, lo voy a asar un poquito y lo vamos a poner a hervir para poder licuarlo al rato, entonces vamos a echar este el garbanzo a cocer, para ya luego echarle la carne, aquí ya tengo la olla de agua hirviendo, aquí vamos a poner a cocer el garbanzo, ahí lo voy a dejar y ahorita le ponemos la carne, aquí ya estamos cociendo el tomate con el chile, y aquí en el comal voy a poner a asar la cebolla y el ajo, aquí los vamos a dejar, al rato se los muestro cuando ya vayan cociendo. Miren, ya pasaron como 10 minutitos, ya vamos a ponerle la carne ahora aquí a la olla para que se vaya cociendo junto con el garbanzo, y ya al ratito le ponemos las verduras, que haya pasado por lo menos una hora de que se está cociendo la carne, entonces le ponemos la verdura, aquí lo vamos a dejar, y también la sal, al rato le ponemos la sal, ahorita nada más así lo vamos a dejar. Miren, así ya quedaron mis ajos, ya los vamos a quitar, la cebolla también ya está cocida, entonces así ya los vamos a dejar. Aquí le vamos a poner la sal porque ya va a medio cocer, le voy a echar la verdura también, ahí van los cejotes, y aquí vamos a echarle la papa y el chayote, y ya lo vamos a dejar a que se cuece, y regresamos para echarle el chile y la masa. Aquí ya vamos a cocer, a cocer, a moler el tomate, el chile, el ajo, la cebolla, el orégano y el comino. Le vamos a poner un poquito de agua en donde sirvieron los chiles, para licuar. Vamos a echarle aquí el chile, y ahora vamos a licuar la masa. Y a lo último le vamos a poner la hierba. Aquí ya licuamos la masa, este lo vamos a empezar a echar aquí. Vamos a ver que se vaya espesando. Y así se lleva todo. Bueno, ahora lo vamos a dejar que empiece a hervir, y ya luego le ponemos la hierbita. Recuerden que cuando se le pone la masa, le tienen que estar mezclando así, porque si no la masa se pega o se hace bola. Ya una vez de que ya terminaron de echarla, y ven que ya no se hizo bola, pues ya lo pueden dejar y moverlo de vez en cuando, porque como es masa, se puede quedar pegado abajo. Aquí miren, ya está hirviendo el amarillo, ahora le vamos a echar la pitiona. Le voy a echar nada más las puras hojitas, para que no echarle todo el palo. Y esto le da un sabor bien rico a la comida, huele diferente al otro amarillo. Bueno, aquí lo dejamos, ahorita les muestro el plato cómo quedó. Bueno, miren, así quedó nuestro amarillo, con hierba de pitiona. Queda muy rico, la verdad es algo diferente, el sabor que le da al amarillo. Aunque lleve los mismos ingredientes, esa hierba le da otro sabor al amarillo. Entonces es otro tipo, digamos. Por eso lo quise hacer, para que ustedes si tienen la oportunidad de hacerlo con esa hierbita, lo prueben y vean qué rico sabe. Aquí nosotros lo vamos a acompañar con un poquito de cebolla morada con habanero asado y limoncito. Miren qué rico se ve. Así lo vamos a acompañar nosotros ahorita para la comida. Así que los invito a suscribirse a mi canal, que activen la campanita, que le den like. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!